Son las 7.32 de la mañana y con asesoría del IDEAM vemos que se han incrementado nuevamente las lluvias en gran parte del país, especialmente en la región oriental. Esta nubosidad que aunque ustedes la ven un poquito leve, son lluvias bastante fuertes que están circulando sobre esta región y se están intensificando considerablemente hacia esta región y lo mismo hacia gran parte del país. Si vamos a la región Caribe, también vemos que para hoy tenemos algo de pronósticos de lluvia hacia el departamento de Córdoba, Sucre. Sin embargo, hay unas condiciones secas debido a una masa de aire que tenemos hacia la Alta Guajira, hacia el departamento del Magdalena. Incluso alcanza a abarcar parte del norte del departamento del Atlántico, donde también se pueden sentir algunas lluvias a lo largo del día. En la región andina, hacia el centro del país, las lluvias se concentran más que todo hacia el oriente, pero todo el eje cafetero para hoy bastante nublado, mucha lluvia, sobre todo en horas de la tarde y en la noche. Se esperan lluvias de variada intensidad, así que mucha precaución porque también hay tormentas circulando. En la región pacífica de nuevo se activa la baja anclada de Panamá. Esa es el sistema que se concentra siempre en esta zona y que da bastante pronóstico de precipitaciones hacia el departamento del Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Deslizamientos de tierra también se pueden producir por estas condiciones, precaución en las carreteras. En la región oriental disminuyen las lluvias, sobre todo en horas de la mañana. Sin embargo, en horas de la tarde se incrementan considerablemente, tanto en la tarde como en la noche, hacia el departamento de Caquetá. Y miren ustedes, Guainía, departamento del Amazonas, bastante nublado para el día de hoy, también precaución. En Bogotá hoy se espera un día nublado por la tarde, algunas lluvias, es precaución siempre, es mejor tener siempre el paraguas a la mano. En Medellín también se espera un día nublado, especialmente en la mañana, lluvias intermitentes a lo largo de la tarde y de la noche. Para Barranquilla un cielo casi despejado, sin embargo, se pueden presentar algunas lluvias breves en horas de la tarde y de la noche. Mientras tanto, en Armenia las condiciones para hoy muy nubladas en horas de la mañana, como les digo, hay tormentas circulando en esta área y despeja un poco en la tarde. Sin embargo, también se mantiene el pronóstico de lluvias leves en la tarde y en la noche. Esto es la información del clima.